Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor No sentirías temor y eso no es lo mejor Si lo pudiera expresar en palabras y más Sabrías ya que eso será un error Al despertar sin dirección no suelo ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar Así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Volviendo a viajarás De ahí, de ahí, tener valor Si paras de soñar Nada jamás lograrías Que contra el viento y mar Y de ahí, y de ahí, no lograrás Y de ahí, y de ahí, no temerás Y de ahí, y de ahí, tú volarás Ari, Ari Venía Sí Te quería preguntar cómo estaba, cómo estaba Mati Quería saber cómo está Mati Desde que está de viaje que no hable más con él ni nada Así que no sé, no sé qué le estará pasando Lo último que me dijo es que estaba muy bien Pero realmente lo extraño mucho La casa es muy solitaria sin él Es que hay muchos ruidos No sé qué son, si son gatos o hay algo Si alguien se quiere meter Me da mucho miedo estar allí sola Pero qué, ruido de qué tipo, o sea Capaz que la televisión, el ventilador, no sé Algo, algo normal Realmente lo sé Pero da mucho miedo estar allí sola Es muy... ¿En tu casa? Muy frío Sí Te gustaría venir Para que... Por las dudas, no sé Mira si el asesino ha vuelto o algo No sé Ya que tú antes eras policía Quizás podrías hacer algo Pero qué, qué, qué quieres Que vaya, que vaya a tu casa cuando No entiendo Pues hoy, claro Porque Matías no está ahora A la noche Sí ¿Y a qué cosa? A estar conmigo LOL Nosotros juntos LOL, para, bueno Bueno, déjame pensarlo Voy a hablar con los chicos, ¿sí? Lo voy a pensar, ¿ok? Sí, está bien Yo te espero, Silvia Bueno, bueno, bueno Tranquila, tranquila LOL Ey, 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 ey Para, para, para Tenías que trajar la pelotita Ey, ey, para, 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 para ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con los perdedores? ¿Qué pasó? Estabas en Osai Estabas en Osai Estabas en Osai Sí, sí, sí Yo estaba cansado O sea, venía de mi casa corriendo O sea, estaba Para, 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 para ¿Se chico el perrito? A todo esto A todo esto A todo esto Quiero saber ¿Dónde está Decker? Se cagó ¿Cómo que se cagó? Estaba acá Decker hace un momento Estaba acá y se cagó ¿Cómo que se cagó? Ah, no, 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 no No, 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 no Pero tienen Ustedes tienen que cumplir el reto Verde, dores Verde, dores Ustedes, o sea Ustedes tienen que cumplir el reto Así que, no sé Memo Vení, vení para acá Vení para acá Vení para acá Tengo, tengo una idea Tengo una idea ¿Quiénes son los putos amos Si no descansan, ah? Tengo, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea muy buena Vení Vení, vení para acá Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá No se hagan los boludos Vengan para acá No, 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 no Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Acá los quiero Tengo una idea muy buena Y si lo mandamos Al NER Y a Folly Ya que perdió A buscarse una nueva tanga Una nueva zunga ¿Qué? Lo mandamos Lo mandamos al NER ¿Qué? ¿Las que hay en tu casa? Sí, la que se olvidó tu mamá Yo creo que Tengo una idea Ya que no está Veo que acá no está Natalia Podríamos ir a la casa de Natalia Y Tom Y Folly Le van a tener que sacar Una tanga a Natalia ¿Qué te parece? ¿Y se tiene un culote? ¡Se está legando a llover! ¡Se legó a llover! ¡Se legó a llover! No, suspendamos Suspendamos No, no, no Vengan acá Vengan abajo del árbol Vengan abajo del árbol Tom dijo que quería ver gotas Escuchame No se va a suspender nada Ahora Vamos a ir A la casa de Natalia Y Tom y Folly Van a entrar Sí Así que No se cague Ni nada por el estilo No importa que esté lloviendo Un poco de agua No le hace mal a nadie Así que ¿Y si mejor jugamos a la escondidas? No, no vamos a jugar a nada Con esta vas a jugar vos Con la tanga que te vas a encontrar Vamos, vamos Vamos Mierda Estoy mojando todo No, no Es que Es que sí Van a tener que entrar A la casa de Natalia Y se van a robar Una tanga nueva Para Tom Che, no para de llover La puta madre No sé, pero Pero Tom Va a tener tanguita nueva Por lo único que sé Bien ahí A mí no me gustan estas cosas Chicos En serio O sea, lo hago por Por el puto reto Te encanta Te encanta Callate Sí, sí Te gusta Te gusta Te gusta Notas el boludo Folly Que te gusta En serio Espero que las hayas lavado ¿No? Porque Si la lavó o no No es culpa de ella Así que Eso no tiene nada que ver Con el reto Van a tener que entrar a la casa ¿Cómo que no es culpa de ella? Y no sabemos De paso vamos a averiguar eso Che, cada cuánto lavarán Parece que la regalanda pescado Boludo Cada cuánto lavarán Las tangas las mujeres Quiero saber eso Un mes o medio Más o menos Bueno, por lo menos yo ¿Qué haces Osvaldo allá? Lul Venga, tengan cuidado Que estás re loco A ver si no empieza a disparar Ese policía me rompió el vidrio Hace Y no te lo pagó ¿Qué haces? No, lo tuve que reponer yo Chicos, hay que cruzar por la senda peatonal Ignorantes Callá a tener A ver si nos ve ¿Qué hace un caballo en el medio de la calle? ¿Ese no es el caballo de la policía? No sé Y así está la ley en la ciudad Y así está la ley Dale que Pará, ¿y cómo vamos a hacer Para entrar a la casa de Natalia? No sé Pero vamos a tener que entrar De alguna forma ¿Vos Tom? Tom, ¿tenés el celular a mano o no? Tengo una idea Lo tengo, por supuesto Estoy planeando Estoy planeando una idea Muy buena Muy buena En serio Esto, bueno Este Acuérdense que tiene que cumplir Después hacemos otro reto Y perdemos nosotros Lo vamos a tener que cumplir nosotros Así que Espero que Cumplan Ahí está la casa de Natalia Pará, pará Yo me olvidé Pará Venga, venga Venga Esperen Esperen ahí abajo Tengo que ir a mi casa A buscar el celular Y tengo una idea Esperen ahí Esperen ahí Esperen ahí Que no me vea Que no me vea Que no me vea ¿Qué hace? Lo Uy, acá la puedo ver Acá la puedo ver Vim, 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 vim Voy a buscar el celular Tengo que Si, osito que tener el celular Porque con esto Con esto Esto le va a encantar La idea que tengo Es épica La verdad ¿Qué hace? ¡Vol de amor! Salí Uy, ya me vine a morder Este memo Que me compra caballo No sé dónde me lo compró Ahora lo voy a llevar A pasear, pobrecito Esto me pasa por Oh, tengo LOL Tengo las flores Que le tengo que llevar A Sweetie LOL Se van a poner feas La voy a guardar acá Es verdad Le tengo que llevar Y tengo Tengo una flecha Y esto no sé dónde Lo saqué Acá tengo el celular Acá tengo el celular Acá tengo el celular Bien Le tengo que llevar Las flores a Sweetie Para que me perdone Por lo de Luli Bueno, no sé Cómo le voy a hacer eso No sé cuándo le voy a llevar Las flores Tengo que Tengo que pensar Y espero que No sé Por lo menos Si le llevo una flor Y me hago romántico Yo creo que me va Me va a perdonar Ah, lo tenía que llevar Bueno Voldemort Quédate ahí Bueno, acá está la talla Creo que tendríamos que Tendrían que entrar Por el patio Algo así A ver si no me ve Bien, no me ve No me ve Chicos Chicos ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Nos estábamos ocultando No había No, nada que ver No, nada que ver Cierra las puertas Escúcheme Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tom, deja de tocar a la gente Homosexual Escúcheme Tengo una idea Tom Vos llévate el celular Y yo te voy a estar llamando Y vamos a estar hablando ¿Ok? Ese no es el celular Pelotudo Ese es tu libro De NER Bueno Bueno, bueno Vos llévate el celular Voy a buscar el celular De mi casa Si no Eh, bueno Andá a buscarlo rápido Andá a buscarlo rápido Andá a buscarlo rápido Andá a buscarlo rápido Dale, ya vengo Dale, NER Corre como el viento Tiro al NER No, no Fori Vos te vas a tener Que meter con él Así que no te hagas El boludo ¿Me escuchaste? Ah, si Ya sé Y te vas a tener Que poner una tanga Me parece también Y vas a tener que ir al colegio Con una tanga No, no, no ¿Vos opinás, Memo? De esto Yo creo que si tiene que ir Con una tanga Y tiene que ser roja Tiene que ser No, rosa mejor Negativo Creo que rosa va a estar mejor No sé, no sé ¿Le pegan retro? LOL Memo Te tengo que contar algo Que me dijo Ari ¿Encontraste? ¡Esos son libros, pelotudo! Pero Pero mi libro No tiene WhatsApp Que nerd de mierda Bueno, no importa Bueno, no importa Anda con tu libro Super ultra No sé Bueno, venga Venga, venga Venga Ahí está Natalia Yo la voy a ir viendo Porque Y te voy a ir diciendo Por dónde está Y ustedes tienen que ir A la habitación de Natalia Y robarle la tanga Venga 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 Tienen que entrar Tienen que entrar por ahí Venga Venga Tienen que entrar por el patio No llego Hagame patita Vení, vení Yo voy a ver si los puedo levantar Vení ¿Alguien trajo escaleras? Vení, vení Vamos, vamos A ver si los puedo tirar Dale, Folly No, no llego No llego Dale, Folly Ahí está Ahí está, dale Falto yo Dale, dale No haga ruido No haga ruido No haga ruido Hablame por el celular Hablame por el celular Vamos, Ner Vamos Vamos, Tom Si puede Vamos, Tom Dale, Tom Dale, Ner Está gordo Dale, dale Vení, Memo Tom ¿Me escuchás, Tom? ¿Me escuchás, Tom? Te escucho, te escucho, te escucho Bien, bien, bien Vení, vení Vení, vení Levantame, levantame Para, para Para, Tom No hagan nada todavía Esperen, esperen ahí Para, para Tírame, tírame Se me escuchó bien Tirame, Memo Si, si Estoy probando la nueva tecnología en Whatsapp con libros Para, Memo Apuntame bien Ahí Ahí está, ahí está Acá veo, acá veo Ahí los veo, ahí los veo, chicos Los veo, los veo Bien, tienen que subir por la escalera Natalia está ahí en la cocina No los va a ver Ok, ok, ok Suban, suban por ahí Por ahí, por ahí Ahí, ahí, dale, dale Rápido, rápido, rápido Suban, 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 suban Suban, suban, suban Bien Me escuchás, me escuchás, me escuchás Si, si, si Arriba creo que tiene Arriba creo que tiene Tiene la habitación Ahí tiene que tener la tanga por ahí Busca la tanga Busca la tanga Busca la tanga Busca la tanga Bien, 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 bien Tranquilo que Natalia sigue por acá Yo le aviso Creo que está cocinando No sé qué está haciendo Busquen bien, busquen bien, chicos Se está moviendo Se está moviendo Natalia Se está moviendo No, 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 no Me ve, me ve No me ve No me ve No me ve Se fue al patio, creo Está, está Estoy del baño, estoy del baño No me ve, no me ve Está en la cocina, está en la cocina Tranqui, tranqui Agarren la tanga Pero no bajen todavía No bajen Volila, volila Dice que la abuela es cuando la encuentres Para, no bajen que Natalia está en la cocina No pueden bajar todavía No pueden bajar No encontramos nada No encontramos nada todavía Busquenla bien, busquenla bien, busquenla bien Tiene que estar por ahí Tiene que estar por ahí Ojo, Natalia no sé qué está haciendo Creo que está Chicos, van a tener Che, pásame tu celular Le quiero decir algo Te paso con Folgi Escucha, escucha Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Feli? Es que, ¿en dónde buscarlo? O sea, no encuentro nada En la habitación, en la habitación Tiene que estar en la habitación En la habitación No tenemos nada Tom, tiene que saber Tom, tiene que saber Busquen bien, chicos Busquen bien No encontramos ¿Cómo que no encuentran? Fíjate Fíjense Fíjense bien Bien Sirio, para mí no usa nada ¿Cómo? Mirá que van a perder la apuesta Busquen bien En la habitación Busquenlo Estoy viendo correr por todos lados Busquen en la habitación Pero en la habitación no tiene nada Dale, Tom Pero encontrala por algún lado No sé Buscala arriba algo ¿Qué estamos buscando, Sirio? Dale, Tom Acá, acá, acá Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Acá, mirá Viene aquí No, no, no Oh, Dios Esperen Encontraron, encontraron Encontraron ¿Qué? 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 Bueno, ¿por qué tal de emoción? Tom Decíle, decíle que la huelan Que la huelan Oléla, Tom Oléla Te quiero escuchar olerla No, que la huela No, que la huela No, que la chupes No, se bañó Bueno, baje Baje, baje Baje, que está la cocina Baje, que está la cocina Baje, baje, baje ¿Salimos por la puerta principal? Sí, sí, sí ¿Por la puerta principal salimos? Sí, sí, sí Salga por la principal Salga por la principal Dale, dale Que está la cocina ¿Por acá, por acá, por acá? ¡No, no, no, Tom! ¡No, no, no, Tom! Sí, por ahí, dale, dale Cerra la puerta, cerra la puerta Cierra la puerta principal Venga, venga Venga, venga Oh, venga, venga Venga, venga Ah, me doblé el pie Y, y, y a ver las tangas A ver las tangas Quiero ver la evidencia ¡Tatán! No, le encontraron dos tangas Pero eso, eso es una bombacha de campo Es una bombacha de la Esa de la bombacha de la abuela, Tom ¿Cómo le vas a robar la bombacha de la Tom, cómo le vas a sacar la bombacha? Tom, ¿sabes lo que me gusta a mí? Pero esa te entra entera en la cabeza, Tom Pero eso es lo que me gusta a mí Toma, Tom Tom, que eso es un asqueroso, Tom En serio Quédate con la tanguita Con la tanguita chiquita Con esa es la que tenés que robar Mirá, mirá, Silvio Oléla No, no, no Salí, qué asco Me sentaba ahí en sus días Tengo una tanga Tengo una tanga Lelu, lelu, lelu Te la vas a tener que llevar puesta al colegio igual Te aviso ¿Cómo? Sí, porque perdieron dos partidos No, uno Perdieron dos partidos Así que vas a tener que llevar la tanga puesta al colegio El próximo día de clases El lunes vas a tener que llevar la tanga al colegio Oh, 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 oh Bueno Pero nadie me la va a poder ver igual Sí, porque vas a tener Yo te voy a hacer cazón chino Y me voy a dar cuenta que la tenés puesta Bueno Bueno, chicos Me tengo que ir yendo Dale, nos vemos Chau, Foli, nos vemos Chau Bueno, vamos Me tengo que ir yendo Qué frase más rara Es como que yo diría Me tengo que venir viniendo Lol, el top El top se fue En el se fue corriendo a su casa Se fue corriendo a su casa A oler la tanga, Memo ¿Te diste cuenta? Lol Sí, Natalia se dará cuenta de esto Silvio, pero yo también quiero oler eso Bueno, dejá Después te compré una tanga en el supermercado Pero una limpia O vos querés una abusada Pero yo quiero la de Natalia Quiero ver si tiene olor a caca Lol, vamos a casa Vení, vamos a casa Vamos a casa Te tengo que contar algo Te tengo que contar algo En serio No, qué bueno Lol, el tema Algo muy bueno que contarte Va, no es tan bueno Creo que, no sé Es que necesito Necesito un consejo, Memo En serio Es que no sé qué hacer Ya, ya A esta altura No sé qué hacer Podemor ¿Dónde está mi Podemor? Pobrecito El negrito ¿Qué pasa, negro? El Memo dice que le cantemos una canción Sí, Leo No sé dónde está Ruperto Eh, oh mierda Morí Eh, estaba Estaba Después viene De que a mi hijo Lo sacó a pasear De que a mi hijo Lo sacó a pasear Dale No la, no Dale No la sé Y bueno Y la otra que le gusta Que le canten ¿Te la sabés? ¿Cómo le gusta? La de tu novia Esa con mi pingo Esa, ¿no la sabés? ¡Ey! ¿No la sabés? No, ¿de qué me estabas hablando? Mirá, abrió la boca Quiere comida La canción que le canto A Miju ¿No la sabés? Anda a cagar Tu novia puta Con mi pingo Se ahoga Vos no decís nada Porque sos un toga Alto gato ¡Vení, Bebo! ¡Vení acá! Mirá, eh Te reviento, palazo Salí Aguantá 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 la mecha Aguantá atrevido Además esa era de mi novia Sí, Leo Entonces te la puedo contar Tu novia Con mi pingo Se ahoga Vos no decís nada Porque sos un gato Yo nací No es mi culpa Ay, Dios mío ¡MIRTA! Ah, que tengo algo Tengo algo Tengo algo Que contarte, Memo Y debes que me haces olvidar Todo Siempre con algo nuevo Siempre con tus cosas feas Que no me interesan ¿Qué me vas a contar? Tú que irme allá Se está haciendo Se está haciendo De noche Me tengo que ir Escuchame Dos cosas Primero yo sé que vos me revisás Las cosas Así que mi cofre No me lo revise Porque tengo las flores Que le tengo que llevar a Sweetie ¿Me escuchaste? Entonces no me lo revise Porque tengo que llevarle Las flores a Sweetie Y no quiero que se arruguen Nada ¿Ok? Está bien, señor Y segundo Que Ari Me invitó a dormir a la casa Porque Mati está de viaje Y se siente sola ¿Qué opinás? Pero ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a cuidar o no más? ¿Y si te digo que Voy a dormir con Ari? ¿Cómo te quedás? Es que se siente sola Memo Yo la tengo que ir a cuidar Porque está mal Está triste Bueno, igual no la pones Ni en remojo Así que da igual ¡Cellate! Buena persona Basta que ya es de noche Me tengo que ir Memo Te quedás cuidando la casa ¿Me escuchaste? Sí, sí No voy a hacer quilombo No voy a prender fuego Nada No, en serio En serio Me la cuidas Emma me la voy a llevar a Voldemort Voy a cobaldebor ¡Cagón! ¡Callate! ¡Venga, mi negrito! ¿Dónde estás? A ver, negrito Si me dejas Venga, negrito Venga, vamos a la casa Venga, vamos ¡Vamos! Pero ¡La paré, Voldemort! Voldemort Para A la plaza A la plaza A la plaza A la plaza No, Voldemort Para Quita ¿Te quedás quita? Voldemort Voldemort Quinto, te dije Quinto Estamos llegando, Voldemort Voldemort Te calmas Basta Basta Ven acá Ven acá Y te quedas ahí ¿Sí? Hasta que yo no salga No salís No te vas Dios, este caballo Que me consigue, Memo ¡Ari! ¡Ari! Hola, Silio Hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? Claro, paso Silio Iba a pasar igual ¿Qué tenés su pijama puesto? ¿Qué tenés puesto? Por favor, no ¿Qué estabas haciendo, Ari? Si quieres, puedo sacármelo ¿Qué? ¿Cómo que te lo vas a sacar? No te saques nada No, no, no te saques nada Sí, yo solo estoy en mi casa O sea Pero estoy yo Para andar más cómodo No, Ari, no, no Para estar más cómodo No, no te saques No, no No, no Ari, quiero comer algo Tengo hambre ¿Hay algo para comer? Claro, sí Te estaba preparando algo De verdad No me esperaba que venga No sé que ibas a faltar ¿Por qué no confiás en mí? ¿Algo? ¿Por qué? ¿Por qué pensabas que no iba a venir? Aparte te vengo a cuidar No quiero que estés sola Sola hermana de mi amigo Eso es mi amiga Y no quiero que estés sola Sí, lo sé Pero pensé que No sé Por ahí Sweetie no te iba a dejar No, pero ella Ella no es mi novia Ni nada Así que yo puedo venir Y aparte sos mi amiga No va a pasar nada ¿Vos sabés? Que ahora te iba a decir Mati, ¿vos decís que se enojará? Si sabe que estamos acá juntos O algo Él no tiene por qué enterarse No ¿Cómo que no tiene por qué enterarse? Ari, ¿en serio? ¿Qué me estás diciendo? Es mi amigo Se va a enojar Mirá si se entera Sí, pero Puede ser nuestro secreto ¿Nuestro secreto? ¿De qué? Si no va a pasar nada Sí, pero no le gusta Que traiga gente Y menos sin hasta él Así que puedes Nuestro secreto Que tú estés aquí Y te quedes a dormir Bueno, bueno Está bien Creo que no le voy a contar nada Quedé tranquila Ari Te van a ir al baño ¿Dónde está el baño? Ah, está en la pieza de arriba Gracias Toma No quiero más Ah, ok Demasiada comida por mí Ah No, no, no No, no No, no No, no No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué le pasa a Ari? ¿Por qué? No es así ¿Por qué? Ah, no lo puedo creer Esto va a terminar mal Yo tengo el presentimiento De que va a terminar mal Va a terminar muy mal Ah Ah Listo Me he grabado la mano Ahora que le cae el baño Ah Me tiré la cadena ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¡Ari! 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 ¿Ari! ¿Estás bien, Silio? ¿Qué pasó? ¿Se abrió la puerta del baño sola Cuando tiré la cadena? Oh, no Ya comenzó de nuevo Es lo que te digo Ay ¿Cómo que? ¿El que comenzó de nuevo? Es muy raro Es que comenzó Hay dos muy raros en la casa Ari, Ari Tengo miedo Creo que me voy a ir a mi casa Creo que me voy a dormir No, por favor, no No me voy a estar aquí sola No me dejes sola Bueno, bueno Yo me quedo Me quedo con vos Me quedo con vos Está bien, está bien ¿En dónde voy a dormir? Ven Acompáñame Es aquí Bueno, Ari Me voy a acostar Me tengo que cambiar Así que creo que ¿Vos vas a dormir En la otra habitación o no? No, no, no Yo dormí contigo Para que estemos seguros los dos Ya es muy de noche Así que Creo que tendremos que ir a dormir Estás Estás O sea ¿Querés dormir conmigo? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Esto no está bien, Ari ¿Qué podría pasar, Silio? No hay problema Bueno, bueno Yo me voy a acostar de este lado, ¿ok? Me voy a acostar acá Ok Ari, Ari ¿Sí? Ven, Silio Acércate un poco No, no Creo que Esto no está bien, Ari En serio No me agarres ahí No me agarres ahí Ari, no Silio, no tengas miedo Ari Ari No, no, no Te va a gustar No, no, no ¿Qué me va a gustar, Ari? No, no, no No, esto está mal Ari, en serio Ari voy a tener problemas No tengas miedo, Silio Es nuestro secreto, ¿sí?